Se está acercando. La OTAN ha dado un nuevo salto a las fronteras de Rusia. Dio la casualidad de que los dramáticos eventos que se desarrollaban en la vecina Bielorrusia, en la que los ciudadanos de Rusia estaban involuntariamente involucrados, distrajeron la atención de los medios de otros eventos que tenían lugar muy cerca de Minsk. Las noticias que llegan hoy desde Polonia y los estados bálticos no llevan tal carga de sensacionalismo como los mensajes del frente bielorruso. El tema de contener a Rusia en Europa, el bloque del Atlántico Norte, liderado por Estados Unidos, se ha convertido en una ensiva abierta, ya que se ha acercado a nuestras fronteras. Dijo Baranets. El 4 de agosto, la embajadora estadounidense en Polonia, Georgi Temosbacher, hizo un anuncio oficial sobre la creación de una estructura de comando de la sede del 5 Cuerpo del Ejército de Estados Unidos en ese país. Este evento especial, desde el punto de vista de The Diplomatic, fue precedido por negociaciones fructíferas en Cracovía, en las que, además de ella, participaron el ministro de Defensa Nacional de Polonia, Mariusz Blaszczak, y generales estadounidenses. En general, este paso es una continuación lógica del Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada, ECA, alcanzado entre Washington y Varsovia. Esto, a su vez, se convirtió en la implementación de los acuerdos concluidos durante la reunión entre los presidentes Donald Trump y Andrzej Duda, celebrada en los Estados Unidos en 2019. Sin embargo, vale la pena echar un vistazo más de cerca a la declaración hecha al respecto por el jefe del Pentágono, Mark Esper, y de inmediato se hace evidente que la situación es mucho más grave de lo que podría parecer. Entonces, de acuerdo con el jefe del Ejército de los Estados Unidos, además de las estructuras del Cuartel General, no sólo del Quinto Cuerpo, sino también de otra división del Ejército de los Estados Unidos, el Ejército de los Estados Unidos está desplegando unidades de observación y reconocimiento en nuestras fronteras occidentales, así como infraestructura para apoyar el combate grupos de una brigada blindada y una brigada de aviación de combate. Y ahora esto suena bastante alarmante. Dijo el experto militar Baranevs. Cualquier persona, incluso en el más mínimo grado versado en asuntos militares, aunque en el nivel básico, sabe que la redistribución de las estructuras de comando y personal de las unidades de combate en una dirección estratégica particular indica claramente que está en esta dirección, muy probablemente, y se planean acciones sensivas activas. La concentración en ciertos puntos clave de la inteligencia, acompañada de la intensificación de su actividad, habla absolutamente de lo mismo. Y las estructuras de soporte mencionadas por Esper están diseñadas para servir no formaciones defensivas, sino definitivamente en SIVAS. Aquí no hay matemáticas superiores. Pura aritmética de la guerra, comprensible ya al nivel de un comandante de pelotón. Además, como un nuevo ejemplo, podemos citar el prundo pesar expresado recientemente por el ministro de Defensa de Lituania, Raimund Ascaroblis, de que en la actualidad las fuerzas de avanzada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN ya no tienen suficiente espacio en este país para los ejercicios, que se llevan a cabo allí casi de forma continua. Carbolis anunció que la parte lituana planea aumentar el número de campos de entrenamiento relevantes en un futuro muy cercano, además de los que ya existen en Rukla, Katlurruda, Pabrada, y se hará hincapié en el despliegue de nuevas instalaciones militares en la parte occidental del país. Es decir, lo más cerca posible de la región de Kaliningrado, a la que la alianza afila cada vez más sus dientes. Por cierto, ahora mismo en Lituania, se están realizando maniobras regulares, para lo cual llegaron 7 helicópteros Apache estadounidenses y 2 helicópteros Black Hawk. Muy posible, esto se debe al hecho de que en julio de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de 6 helicópteros y equipos Black Hawk U-60M a Vilna. ¿Por qué un pequeño país necesitaría helicópteros de ataque por un valor de casi 400 millones de dólares? La respuesta es obvia. ¿Guerra con Rusia hasta el último aliado? Las reflexiones del general de brigada Horwalmer sobre este punto son más que evidencias evidentes de lo que la OTAN tiene para los países bálticos. Sin embargo, esta cifra no pertenece al ejército de los Estados Unidos, sino que es el jefe de gabinete de la Bundeswehr alemana, que, sin embargo, aún da testimonio de su alto cargo en la Alianza del Atlántico Norte. Horwalmer está muy preocupado por mejorar la infraestructura en las áreas relevantes, y estas mejoras deberían, en su opinión, ser de naturaleza puramente específica. A saber, para proporcionar la transferencia más rápida posible de cientos de tanques a los estados bálticos, para lo cual, en particular, según el funcionario de la sede alemana, es necesario fortalecer los puentes y pasos superiores. El general condimenta generosamente todas estas reflexiones con sus propias garantías de pánico de que Rusia ciertamente atacará a los estados bálticos. En una declaración hecha por el Pentágono específicamente después de la finalización de las negociaciones de ECA, se declara abiertamente que su objetivo no es sólo el tradicionalmente mencionado fortalecer la OTAN y fortalecer la contención de Rusia, sino específicamente fortalecer el flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte cerca del Mar Negro. ¿Nuestro país está rodeado, por qué? Analiza el experto militar ruso. Estados Unidos y sus aliados no ocultan completamente sus propias intenciones agresivas en la región del Mar Negro. De acuerdo, los ejercicios de SEA brevece que tuvieron lugar allí del 20 al 27 de julio de este año, en los que participaron cerca de 2.000 militares de Ucrania, Estados Unidos, Georgia, Bulgaria, Noruega, Francia, Rumanía, España y Turquía, más de 20 barcos, así como aviones de combate y helicópteros. Tan pronto como terminaron estas maniobras, los estadounidenses organizaron nuevos juegos militares en el área del Mar Negro directamente por las fuerzas de la Sexta Flota de los Estados Unidos. El Destructorus Porter, el que atacó a Siria en 2018, el avión de reconocimiento P-8A, cuatro cazas F-16, el avión no tripulado MQ-9 Reaper y el avión Cisterna KC-135, realizaron ejercicios. De las bases navales rusas más importantes, practicando ataques contra el enemigo potencial desde el mar y el aire. Según el comandante de la Sexta Flota, el vicealmirante Eugenie Black, esta capacitación realista y oportuna está diseñada para fortalecer la voluntad de los Estados Unidos de operar en el mar en la región del Mar Negro. Es por eso que Washington busca entrenar y armar a aquellos en quienes ve sus propias primeras fuerzas de ataque. Polonia, los Estados Bálticos, Ucrania. Además, este caso, además de un componente puramente militar, también tiene un motivo puramente comercial. El F-35 para Varsovia, helicópteros de combate para Vilnius, sistemas de misiles antitanque para Kiev. Todo esto trae buenas ganancias para el complejo militar industrial estadounidense. Tenemos que admitir que Washington logró crear alrededor de Rusia un cinturón de Estados que son extremadamente hostiles, cuyas autoridades son, de hecho, títeres, cumpliendo debidamente la voluntad de los titiriteros en el extranjero. Ante nuestros ojos, se está iniciando la implementación de la siguiente etapa del mismo plan siniestro, la concentración de tropas y armas en nuestras fronteras, representando una amenaza potencial para la seguridad de Rusia. ¿Qué puede seguir a continuación? Analiza el experto militar ruso Varanevs. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.